Pasan 5 segundos, 6 y empieza a arder Amigos, buenas noches, hola en este videito rapidísimo Bueno, nada más para contarles Tenemos algo que habíamos visto ya hace mucho tiempo Sobre probar el ramen Una sopa instantánea coreana Y bueno, definitivamente está picoso Está picocito, ya lo estamos probando aquí Estamos disfrutando Está muy, muy, muy bueno Aquí está la envoltura Vean nada más Pica, está picocito Definitivamente yo siento que no me pica Sino que me arde Arde hasta donde no saben Pero bueno, aquí está el ramen La verdad, discúlpenme si no puedo comer con palillos chinos Pero es que la verdad, miren Aquí están los palillos chinos O los palillos coreanos, no sé Me dieron palillos, pero la verdad no sé cómo se comen Pero sí pica Ah, sí pica Arde Arde un poco Pero está bueno Pero está bueno Pero está bueno Ah, en mis primeras reacciones probando el ramen Pica Pica demasiado Pica mucho O bueno Arde Arde Este En la boca Pasan 5 segundos 6 Y empieza a arder Pero está muy bueno La verdad está mejor que la sopa marucha Está más llenador Y es más natural Según, este Por ahí los ingredientes Eh Le quitamos, miren Seguimos todavía Todavía no cantamos victoria Tenemos que acabarlo Por ahí Ya le quitamos un poco de caldito Porque La verdad Estaba demasiado picoso Que hasta las manos se me están adormeciendo De tanto que pica La boca Incluso también se me está adormeciendo Pero Seguimos probando Ya bien dicen La entrada Pues no es tanto La pronto va a ser en la salida ¿Verdad? Pica Pica Pero pica bien Pica pero me gusta ¡Verdad! 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 pero esta bueno 100% recomendable amigos vayan a a Teciutlán ahí sobre la calle la avenida Cuauhtémoc un poquito más para allá del mercado Mercado Victoria hay una tienda donde donde venden el producto coreano hasta estoy llorando no puede ser aquí lo estamos bajando con unos snacks coreanos, productos coreanos hoy nos dimos a la tarea de probar algunas cositas por ejemplo este snack creo que ya nos estamos acabando unos palitos de sabor, este es de plátano con chocolate y están realmente deliciosos con esto nos estamos bajando tantito luego en picando pero se los juro ya estoy llorando de que pica pero está demasiadamente bueno ahí está mira mis ojos no es broma mis manos están adormecidas pero está están buenos está bueno chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno de los que se puede decir que de los que pican, pero no tanto, existen otros dos, un rojo y otro que es más picoso que es un morado, se supone que es el más picoso de todos, pero que si con este me piquen, no, ¿para qué quieren que pruebe el demás? Me parece que, que, que se está más picoso y bueno, ya vamos a terminar de una vez. Está muy bueno, ¿eh? Realmente está muchísimo mejor de la sopa marucha, los condimentos y todo, está muchísimo mejor. Eh, sopa instantánea, como dicen, como están aquí. Para bajarnos el picoso, lo picoso, estamos comiendo unas, unas chavalinas, ¿eh? Porque si pica demasiado, de hecho, ahorita les voy a mostrar, ahorita les voy a mostrar toda la salsa que le tuvimos que quitar porque ya no aguantábamos, mis manos ya se estaban adormeciendo, pero de verdad está muy, muy rico. Si tienen la oportunidad de probarlo, háganlo, háganlo, porque está muy bueno. Ya está, amigos, miren, esta es, eh, bueno, esta es la salsa, toda la salsa que le tuve, tuvimos que quitar, compramos dos, comimos dos, este, paquetitos de ramen, y miren, esta es toda la salsa que le tuve que quitar porque de verdad ya no aguantaba mis manos, estaban adormeciendo. Así que amigos, bueno, pues ya saben, tienen la oportunidad de probar el ramen, que pica demasiado, pero está muy bueno, yo sigo insistiendo, está muy bueno. Si lo van a probar, no sé, pues tengan lista el agua, no sé, la leche, que es lo que más utilizan para, para, este, pues para quitarse lo, lo empicado, ¿no? O de planamente, pues no le echen todo al sobrecito, miren, aquí está, este es el sobrecito donde viene dentro de la bolsita de, de, del paquetito de ramen, y por ahí también está la de los condimentos que trae para que le den sabor, le da, esos condimentos le dan un excelente sabor, le dan un muy buen sabor, y también la salsa le da el toque mágico, para que sepa, muy bueno, pero aún así, pica demasiado. Ahí está la sopa, sale amigos, pues ahí está, miren, probamos el ramen, probamos cosas, pero si ustedes quieren que en algún momento lleguemos a probar más cosas, o incluso el ramen más picoso, pues ya saben, déjenlo en los comentarios, y si quieren más información, la verdad no recuerdo bien la dirección de donde es la tienda, donde compramos ni el nombre, pero es ahí en Tezuitlán, un poquito más para allá, sobre la avenida, avenida Cuauhtémoc, un poquito más para allá de la, de la, de la calle, perdón, del mercado Victoria, ahí están, unos 6, 7 locales para, más para allá, está una zapatería y avanzan tantito, y pues por ahí es una tienda donde venden productos coreanos, y bueno, pues ahí están, cuídense mucho, dejenlo en los comentarios, compartan, y pues, si tienen la oportunidad, pruébenlo, eh, 100% recomendable, si de verdad aguantan el picante, pues deben de probarlo, eh, sale, adiós. ¡Gracias!